¡No mames Carlos, güey! A ver, a ver, a ver, a ver, no, pues es que sí, güey, está de estar medio todo, que se va a morir, güey. ¡Ay, qué se te corta todo así! ¡No vayas a la aldo, güey! ¡No, a ver, me parió verga lo que estaba haciendo, mi acto heroico, güey! Ok, acá están enfrente, aquí están enfrente. Me están apuntando, me están apuntando, me están apuntando. Ok, ahí, puedo ir por el lado, puedo ir por el lado. No, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, pero te vas a dar un tiro, güey. Oiga, me están apuntando como 4 a 9, ¿verdad? Ya, no puedo ir, voy a perder. Otro, voy a perder. Tomé 2. Deje 1 sin escudo, deje 1 sin escudo. Muerto 1, muerto 1. Tomé 2, deje 1 sin escudo. Remata 2, remata 2, remata 2. Ok, aquí voy, aquí voy. Ahí voy, ahí voy. Marte 1, Marte 1, ok, lo ve, lo ve. Aguanta, aguanta, tengo balas, güey. No. Aguanta, no me tiraste, no me tiraste, güey. No, 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 no me alcanza, ni pedo, güey. Me alcanza, me atarado. Ya, creo que hicieron. Ah, es que también tiene cinta atrás, güey. Cali, 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 cali. Y les va llegando otro por arriba. No mames, no mames, no mames, no mames, no traigo placa, güey. Está bien puteado, güey. Está bien puteado, eh. Muerto. Bueno. Lázaro, 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 Lázaro. Aguanta, aguanta, todo. Tiro, 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 tiro. Tiro, tiro, tiro. Oh, lo mismo. Ok. Toma, Lázaro. Toma, Lázaro. Muertos, muertos, muertos. Ya nada más quedan esos, nada más quedan esos. Nada más quedan esos, güey. Se quedan, pues, tres contra dos. Ayúdanos, ayúdanos, tú. Ahí voy, ahí voy. Ya, ya, ganamos. Ahí está abajo, está abajo. Ah, vale, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Dale, dale... dale, 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 dale,ine. ¡Fuego! ¡Fuego! Ay, 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 ay! ¡Fuego! 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 Nos pasamos de pepe. Estuvo bueno, estuvo bueno. Ahora nos sacan al lobby, eh. Quiero ver el... 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 ese tal y ese pedo y esta bien manco porque lo arrebaté en frente lo llevé en frente y no me hizo nada de hecho no se movió, se quedó parado eh wey, esos dos últimos que mate los mate bien rectos los hice mierda con la bronca pachera el end score este que quiero ver la el se lo podemos ver quiero ver cuánto me dio a la ver yo 11 kills 7 kills muy buena muy buena 7, 5, 6, 11 gracias